Radio Universidad, 82 años. Buenas tardes, los saluda el doctor José Luis Furi Zagalados, decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Así nos propicia esta grata oportunidad para saludar a Radio Universidad al celebrar su 82 aniversario al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Muchas felicidades y éxitos. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.